Si quieres decirle a alguien qué tan importante es para ti, utiliza estas palabras. Déjame besar tus labios rojos, quiero caerme en tus lindos ojos, quiero que al tocar tus tibias manos, te des cuenta de cuánto te amo, déjame ser para ti el poeta, es el que te escriba mil poemas, quiero soñar en tus brazos cosas bellas, en una noche llena de estrellas, quiero vivir en tus pensamientos, y que sientas todo esto que siento, te prometo por siempre cuidarte, solo darte la oportunidad de amarme, y te llevaré de la mano por la vida y te cuidaré, y serás mi consentida porque un divino te dejaré, prometo hasta la muerte de adorarte, solo amarme, y te llevaré de la mano por la vida y te cuidaré, y serás mi consentida porque un divino te dejaré, prometo hasta la muerte de adorarte, solo amarme, prometo hasta la muerte de adorarte, solo amarme, solo amarme,